Ya comienza un nuevo día, que alegre debes estar, al colegio o al trabajo, o rumbo a la universidad, un programa diferente siempre, siempre, siempre te acompañará. ¡Hala cariño! ¡Que al aire señor! ¡Al aire, al aire! ¡Al aire, sí! Aquí estamos en el Zoológico Podcast, un nuevo episodio, sí Maroco, sí Deysa, un nuevo episodio. ¿Ustedes somos podcasters? Sí, claro que sí, ¿verdad Deysa? Y youtubers también. Y youtubers, ah, porque ahora también se ve. ¿Somos influencers? Estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Hola Capi, mire, sigo afónica, ya llevo como una semana afónica malita de la garganta. Sí, eso que se deberá, Maroco. Mucho sexo, mucho sexo. La felicito Deysa. No tiene nada que ver con la garganta. ¿Cómo? ¿Demasiado? ¿Usted se acuerda en una película llamada Garganta Profundaria? Por favor. Bueno Capi, a todos bienvenidos y nuevamente reiteramos la invitación para que se hagan socios en nuestra plataforma Patreon. Ya muy pronto estaremos también con una nueva plataforma para que aporten a este proyecto sostenible, porque toda la producción de video, de audio, requiere muchos gastos. Y hoy también nos acompañan tres de nuestros socios en primera fila para la grabación de este. ¡Ah! Nótese que dijo primera fila y no primera línea. No primera. ¡Ah! Se nos emocionó el invitado. 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 Ahora que venga Julián. Ahora que venga Julián Román. ¡Ah! Bienvenidos al zoológico. Ya estamos con nuestro invitado. Un invitado sorpresa. No he podido hacer expectativa nunca de nuestro invitado especial, pero bueno. Es que hay que traer a papuchos con los ojos vendados. Sí. Como si lo fuéramos a secuestrar. Buena idea. Sí. Claro. Para que no dañe la sorpresa. O sea, encapuchado, pues como el de la primera línea. Oiga. Esco, esco. Esco que otra vez se me fue. Bueno, nuestro invitado, uno de los grandes actores de nuestro país. Maestro en arte dramático. Presentador. Hasta, bueno, hasta una corta experiencia musical de la cual también estaremos hablando. En el Zoológico Podcast, Julián Román. ¡Muy bien! Julián. ¡I love you! Julián, ¿cómo sintió esa bienvenida? No, divina, divina. Sí, sí. Patadón a la izquierda durísima. A la izquierda durísima. Sí, además, claro. Obvio. Con la izquierda. Con la izquierda, sin miedo. ¿Estás rebobinando cassette? Sí, muy bravo, muy bravo, muy bravo. ¿Hace cuánto vino Julián aquí a las instalaciones de 88.9? Vine con uniforme de colegio a escuchar a Tulio Zuluaga programar de 8 de la noche como a 10 de la noche. Cuando está en el Jimmy Carter, ¿se acuerdan? Más o menos. Era el gimnasio académico de Fontibronx. ¿Tú viniste a ser oyente de Super Nice? Sí, sí, sí. Claro. Era eso. ¿Cómo no? Y claro, pues imagínese. Que luego se volvió a reentacar. Super Nice, reentacar. Ah, bueno, definitivo. Ahí sí se es cachoso. Cuando tengamos invitado a sorpresa a Peter Albeiro. Bueno. Ah, ese chiste hay que guardarlo para él. Sí, lo guardaremos. Pero bueno, arranquemos hablando de la actuación. Diría uno que obviamente por la influencia de su gran padre, ¿la actuación fue un camino que estaba marcado? ¿Fue así o no? Yo sí creo. Gran pregunta, gracias. Gran pregunta. Sí, era inevitable, inevitable. En la casa, mi papá tenía un teatro en la casa atrás en Fontibon, donde ensayaba. Y pues todo el tiempo estábamos viéndolo, viéndolo actuar. O sea, cuando estaba yo de vacaciones, él era maestro de la escuela del distrito, él no tenía con quién dejarme. Entonces me llevaba. Y desde muy pequeño estuve con el teatro, con el teatro. Y pues era inevitable que a los seis años le dije yo, yo quiero actuar. Me metió al curso de la escuela del distrito, ahí pasé al TPB y pues ahí ya arranqué. Pero me causa curiosidad, ¿por qué no te mandaba para la fábrica? ¿Usted no era dueño de la cola román? Ojalá. No, no, no. Ojalá. Ojalá tener esa regalía. Sería socio de ustedes acá. Julián, ¿y cuál es el primer papel del que tenga conciencia que usted hizo en la televisión o en el teatro? En el teatro, la primera obra, me acuerdo que hicimos Yerma. Hicimos una versión de Yerma en el TPB. Y me acuerdo que era muy chévere porque fue la primera vez que trabajamos con unos profesores que venían del teatro de la Candelaria y fue como una obra muy profesional. Yo tenía 12 años, 13 años y nos hablaban de Heiner Müller a los 12 años. Imagínense esa locura que uno leía Kafka y uno no entendía nada y Heiner Müller menos. Entonces fue una experiencia muy interesante y ahí me di cuenta que realmente lo que yo quería era hacer teatro y actuar por todo lo que implicó ese montaje. Ese montaje fue maravilloso. Era una adaptación de Yerma donde cada personaje, habían seis Yermas para cada personaje. Entonces había juego de luces y cada vez que había un cambio de actores entraban las Yermas y... No, era maravilloso. Pero mejor que padres e hijos, por ejemplo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En dramático, por ejemplo, literario. Pero, pero... Un poquito. ¿Julian nunca pasó por padres? No, obvio que sí. Sí, claro. Claro. A mí me van respetando. Claro, el que niegue que pasó por padres. O sea, ¿usted también tuvo algo con Danielita? No, con la mamá. ¿Con la mamá? No. Los voy a poner a buscar en archivos, póngale cuidado. A mí me llamaron. Y él lo llamó. ¿Cómo era que llamaba el productor? Malco. Malco. Malco Napolte. Malco Napolte. No digo más. Y me llaman porque en una época la mamá de padres e hijos, o de luces... Estela Luengas. Se metió a estudiar dibujo o arte. Y después la... El pincel era... Y usted era... Más o menos. El monstruo del pincel en esa obra de teatro, ¿se acuerdan? Claro. Y era por ahí. La de García Márquez. La crónica. Muy bonito. Muy bonito. Y entonces yo era el modelo que dibujaban desnudo en las clases. Ah. Y ella me picaba el ojo y yo le picaba el ojo. ¿Y usted parecía desnudo ahí? No, pero era un desnudo artístico. Vas a pensar, por favor. O sea, ¿tenía una coliflor? Más o menos. Y salían padres e hijos. Fueron como 15 capítulos. O sea, usted le dio besitos a Luces en la Luengas. No alcanzamos. Se volvió todo así como... ¿Le dio besos en la Luengas? Ahí fue donde aprendió. Claro. Y acuérdense que la televisión de antes tenía unos formatos donde había cosas que eran imposibles para ciertos personajes. Como los clichés, ¿no? Entonces en la televisión el pastuso era el bruto, el costeño era el bulloso. Y en ese formato pues la mamá no podía obviamente ponerle los cachos, sino era algo más idílico. Como que ella quedaba ahí porque me gusta un hombre más joven. Pero nunca hubo un beso ni nada porque la televisión tiene unas cosas muy divertidas. Por ejemplo, les cuento. En televisión yo hacía tres caínes. Yo podía descuartizar, violar, disparar, secuestrar, pero no podía beber en cámara porque estaba prohibido. Se me dio la nota porque era yo con la motosierra y una cabeza, pero no podía tomarme un guaro porque estaba prohibido. Oiga, a propósito de tres caínes, bueno, empezamos como al revés. Pero bueno, vamos a recordar uno de los grandes papeles de Julián Román en esta ocasión haciendo de Carlos Castaño. Dios santo, qué miedo. Recordemos este audio y bueno, esta escena. Dentro de poco va a volver a estar aquí al frente de las tropas. Él está haciendo una importante misión. Él va a matar a Pablo Escobar Gaviria. Este bandolero que tanto daño le ha hecho a este país. Los Castaño llegaron a conformar el ejército privado. Miedo la... Uy, qué susto bonito de la... Apague esa motosierra. Qué duro, qué duro ese papel, Julián. Este papel, ¿cuándo le llega y cómo hace para ganarse ese casting y además personificar a un hombre tan diabólico como lo fue Carlos Castaño? Cuéntalos. Pero Papuchis se me tira todas las preguntas. Viene todo bien y tal. Toda trascendental. Ahí sale con la Pulitzer y usted, pum, se la convierte en pringamosera. No hay derecho. Pero vamos a hablar de... Cuando me dieron esa seguridad, dije, bueno, metámonos de frente. Porque yo desde el 93, me acuerdo que yo escuchaba sobre ese fenómeno paramilitar tan complicado. Realmente en el 99 fue la primera vez que empecé. Pero en la casa mi papá con sus amigos hablaban de los paramilitares. Yo decía, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? ¿Qué es ese fenómeno tan raro? ¿Para qué? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y el tema termina en que hacemos la serie y la serie termina teniendo una cantidad de pros y de contras. Primero, se hizo una manifestación delante del canal porque las víctimas del paramilitarismo entendible decían, una serie de paramilitares hechos por RCN, ¿de qué van a hablar? ¿Quiénes son los héroes aquí? Y nos hicieron una manifestación afuera y los que estaban directamente involucrados empezaron con amenazas de muerte. A mí me amenazaron de muerte. ¿Ah, sí, también? Una carta horrible. Hablaban de mis sobrinos, de la dirección de mis sobrinos en Medellín. ¡Qué terrible eso! Y eso la empezamos a pasar fatal. Entonces Gustavo Oliver decía, fresco. Y yo, claro, Gustavo, usted tiene carro blindado, weón. Yo no, weón. Yo ando a pie. Yo ando a pie. Transmilenio. Y lo mejor de todo fue que nos hacen una vaina de seguridad. ¿Cómo se llama eso? Un estudio de seguridad. Entonces en el estudio cuando llega dicen, no, usted no tiene ningún problema, Julián. De verdad, ¿no? Pero si se puede cambiar de casa. Ah, pero porque no existía Twitter. Más o menos. Si se puede cambiar de casa sería ideal. No se vaya siempre por la misma ruta. ¿De qué año estamos hablando de eso? Eso fue dos mil, ¿qué? Dos mil siete puede ser, más o menos. Hace ya dieciséis años. Claro, eso hace rato. Y fue muy complicado porque, claro, hay ficción y hay realidad y el miedo de todos nosotros era, no queremos que se conviertan en unos héroes más allá de contar que son personas común y corriente. Un poco lo que quería. No ser apología. No ser apología. Algo de lo que pasó con la serie de Pablo Escobar. Claro. Yo viviendo en Argentina, o sea, uno no podía ir ya de ahí a ningún lado, donde unos amigos, porque la conversación era, háblenos de Pablo Escobar. Porque lo que hizo esa serie, que igual es una de las que para mí mejor se hizo, lamentablemente también fue en subir un poco la imagen de él. O sea, él en muchas partes quedó. Se convirtió en un héroe. Más héroe, porque sabemos que existe ese. O más conocido. O sea, en Argentina, por ejemplo, o sea, era muy, muy de moda hablar como Pablo Escobar. Y eso lo que hacía era que, y a mí eso me daba rabia. Yo le decía. ¿A ti te daba rabia algo? No, un poquito. Una vez llegó un productor, una vez llegó un productor y no se me olvida, y perdónen que le metí al rancho, con una camiseta de Pablo Escobar. Claro. Y yo paré y le dije, amigo, ¿usted sabe quién fue Pablo Escobar? O sea, el daño que le hizo a mi país. O sea, usted me conoce a mí. Yo soy de los pocos colombianos que trabaja acá. Éramos como guay unos 15 entre productores. Y usted hace rato me ha visto acá. Yo le voy a pedir el favor, no se vuelva a poner esa camiseta. Digo, no, tranquilo, no, no era de mis intenciones. Claro, pero en serio, esa ignorancia ayudó la serie. Claro, pero es un tema muy complejo porque el ejemplo más grande es Los Soprano. El protagonista de Los Soprano es un mafioso, pero es un malparido. Y creo que en los primeros capítulos se parece con un... Dijo, malparido en radio, ¿qué tal? Ay, no, es que yo... Es podcast. ¿Puedo decir la enfermedad entonces? Sí, sí, sí. Diga a Gonorrea si quieres. Y el tema es que por más que la serie lo pinta, es increíble cómo mucha gente se empieza a identificar con esos personajes y se empiezan a encariñar. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado, repito lo del tema de los clichés en la televisión, que el malo es el de la cicatriz y que no tiene vida y que... Y resulta que los malos son personas normales. Y de alguna forma triunfadores. Y triunfadores. Y de alguna forma tienen la casa, el carro, las viejas, el dinero. Carlos Castaño es un tipo que tú preguntas por él en Medellín. Los que vuelan cometa, no, el tipo era un bacán, le encantaba volar cometa, gran amigo, gran padre. Y en el pueblo del... Namalfi, lo adoran. Aman a Castaño. Claro, pero es un tipo que se inventó hornos crematorios en el sucre, narica. Sí, total. Un tipo que se inventó un libro para los chicos paramilitares, cómo se descuartiza con sierra eléctrica. No, no. Yo lo vi. Y es increíble porque era... Para estudiar el personaje, me imagino que... No, lo que... ¿Se tuvo descuartizar a algunas personas para estudiar el personaje? Actor de método. Responsable. Yo lo perdonaría, yo lo perdonaría. ¿Qué si nos pasó? Un día, un día hicimos una... Llegamos a un... Pues, Gustavo Olívar, no representemos todo, hagamos una sola toma militar, paramilitar y mostremos la mayoría. ¿Qué pasó en eso? Jugar cabezas con las cabezas, jugar fútbol con las cabezas. No. Y ese día que grabamos esa escena, era terrible porque eran dummies, eran cabezas sueltas, actores con motosierras y es impresionante el silencio que había toda la noche en el set. Nadie se le ocurrió hacer una broma. Y claro, lo que todos pensábamos, esto pasó muchas veces en este país. Y no solo en los paramilitares, también de la guerrilla. Del otro lado también. Qué pesado. Porque uno no sabe cuál era peor. No, exacto. Eso se volvió terrible. Oiga, cuando uno habla de Julián Román, también hay que hablar de sus posiciones políticas. Y en su cuenta de Twitter le dio un comentario. Ay, ay, ay. Julián, la política es para los políticos. Usted es un artista que equivocadamente se mete en una pelea que no le hace o lo que hace es generar más odios que aplausos. ¿Cómo vive esto? Este tipo de comentarios. ¿Cómo lo vivís? Cuéntanos. Cuéntanos. No sé por qué lo apartan a uno. A la gente se le olvida. Yo soy un ciudadano. Yo pago impuestos. Yo vivo en un país que adoro, pero que también tiene problemas. Y que, bien o mal, mi profesión me ha llevado a entender profundamente ciertas cosas por la investigación. Y a mí me parece muy raro que a uno le digan, bueno, usted es actor, entonces usted dedíquese a actuar. Entonces, en ese orden de ideas, el médico tampoco opina en política. Usted es médico. Usted dedíquese a neurocirugía. Es una opción. En ese orden de ideas, ningún ciudadano podría... No es una opción. Yo le digo, yo tengo suficientes problemas ya con el tema de fútbol para poderme meter en política. Claro. Pero es una opción. Podría opinar, por ejemplo, Steven Arce opina mucho de política. Claro, y aparte pasa algo y es que con el tiempo y con todo lo que pasaba en la televisión, yo terminé en el sindicato de actores, estoy en la junta directiva. Y la política en un sindicato es muy fuerte. Porque, por ejemplo, para sacar la ley del actor, me tocó cuatro años seguidos ir al Congreso de la República a hablar con todo. Tengo foto con Uribe. Si no me creen, ahorita se la... Tengo foto con Uribe. Tengo foto con Uribe. Otro que tiene foto con Uribe. Tengo foto con Uribe. Con estos huesitos. ¿Por qué? Porque Uribe en esa época era senador y era el presidente de la Comisión Séptima, que es la que se encarga de los derechos laborales. Tenía que reunirme con él. Y me tocó entender que en este país es imposible no participar en la política, ya sea desde que yo tomo la decisión de votar hasta en el edificio donde se hace la junta directiva para la administración. Eso es un acto político. Y ahí también hay que opinar. Hay que opinar y quejarse también. Claro. Porque tenemos ese derecho. ¿Qué pasa? También hay corrupción en el edificio. Por mi profesión, de pronto, a mí no me interesa decir que tengo más voz, pero simplemente pongo unos precedentes o doy mi pensamiento. Y evidentemente a mucha gente le molesta. Y este es un país donde o estás en este lado o estás en el otro. Cuando yo estuve en lo del Congreso, un día me preguntan para usted cuál fue el mejor senador que usted vio. Y yo dije, cuando iba a las plenarias, el único que estaba sentado, el único sentado, con agenda abierta y anotando al que hablaba, era Uribe. El resto, comiendo chiquitos, no sé qué. Hago ese comentario. Ay, marica. Paraco, hijueputa. Ya se vendió mal. Y es como marica me preguntó. Sacó la selva. Sacó la selva. Pero todo por unos chitos. Todo por unos chitos. Pero ya que se metió en política, ¿le puedo hacer una pregunta plingamosera? Claro. O sea, y respetando mucho todo, o sea, evidentemente. Y seguramente se lo han hecho varias veces en estos días. Qué cantidad de preámbulos. Es que no va a tomar represalias. Nada, ¿está contento con lo que lleva su candidato, por el que usted puso el pellejo en serio? O sea, ¿lo tiene contento? Porque digamos que las cosas no vienen muy bien últimamente. Por lo menos esa es la percepción que tiene uno de país. En otras palabras, eres feliz. Mire, yo sigo apoyando. Yo sigo creyendo que si hay necesitado un cambio. Yo creo que Colombia necesitaba refrescarse en un país donde no había más opciones. Si nos vamos a las elecciones, ¿era Rodolfo o Petro? Sí, imagínese. Entonces era como, marica. Tampoco es que el otro era un estadista que lo pusiera uno a pensar. Marica, ¿será que Rodolfo con esa lucidez? No. Y yo sí creo y confío y confié y sigo confiando que Petro es un tipo que ha demostrado que es un estadista que ha recorrido el país. Lo que sí tengo claro y lo sabíamos desde el principio es, este es un país que políticamente lo digo porque lo conocí en el Senado. O sea, esto no me lo estoy inventando. Para sacar la ley del actor, a mí me tocaba ir a hacer lobby, hablar con todos, me pedían, ¿sabes qué me pedían para darnos el voto? Que me fuera a Pueblos a hacer campaña política para que nos dieran el voto, para que la ley del actor pasara. O sea, eso era de frente. Imagínese esto en las grandes ligas del gobierno. Es que esta vaina es que uno ni entiende. Yo lo que sí creo es que sí era necesario, aunque sea el cambio de lenguaje. El cambio de lenguaje guerrerista, de muerte, al cual infortunadamente estamos acostumbrados y seguimos, y seguimos. Y eso hace que nosotros los colombianos nos volvamos inviables en todos los aspectos. En el fútbol nos matamos, ves un reality y pones algo del reality, lo que te escriben, marica, es salvaje. Es salvaje como nos tratamos. Y yo sí creo que ese cambio, ese cambio sí era necesario. Ese cambio era importante y, bueno, van seis, siete meses ya. Yo sigo con la esperanza alta porque esta es mi última. De hecho, lo escribí en un Twitter. No aguanto una tercera decepción. Ya tuve dos anteriores. Claudia, así que me partió el corazón, la alcaldesa de Bogotá, y Mocus. Que fueron así dos golpes durísimos en mi vida que yo decía, estos son el cambio. Y cuando entiende uno los juegos de la política que le dicen a uno, entienda. Es no, entonces no te vendan que son el cambio. No te vendan que de verdad esto va a cambiar. Y esta sería mi última decepción y creo que no aguantaría más. Esas decepciones son duras. Pero bueno, hablando de cambio, voy a hacer el cambio también. ¡Cambio! ¡Cambio! Y lo voy a cambiar con música porque decía el Capi al inicio que es que Julián no solamente ha sido gran actor, también se metió a la música, hizo conciertos y vamos a escuchar... ¿También metió qué? Esta diosa coronada. No, también metió muchas cosas también metió. Eso sí es robar de frente. Aquí, bueno, ya lo estamos escuchando. Hubo autotune como actualmente. No, no, no. La historia es así. La canción ya estaba grabada. Ya empezamos a grabar la novela. Ya. Y el productor, Guillermo Restrepo, me dice, ¿usted no le mete su voz de una vez? Pues es que es su personaje, estoy hablando. Y yo, pues vamos. Llegué al estudio. Bueno, tampoco es que sea muy difícil el reggaetón. Dos veces lo canté y quedó. Ya, perfecto. Listo. Y usted no sabe lo que yo robé con eso. O sea, nosotros nos íbamos a un concierto y yo la cantaba tres veces mientras Connie, bueno, todos cantaban sus cinco canciones. Yo tenía una. Connie quisiera cantar. Y ella tenía el disco entero y yo solo cantaba esta canción tres veces. ¿Y cómo que la cantaba? ¿Cómo era? Uy, no, qué oso. Agá, 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 agá. Agá, agá, agá. No me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera. No te sueltan un poquito ingeniero ahí para que se vea. Un poquito y nos vamos a gozar. Y yo saco o no, ¿tá? ¿Cómo nació lo del flow reggaetonero? ¿Hace esto? No, pero yo quiero, yo quiero ya. Ahorita, ahorita voy a decirlo. Agá, agá, agá. Llémoslo, llémoslo. Pues imagínese que cuando empiezas, la serie original era Argentina. Sí, claro. Y entonces en Argentina mi personaje era de cumbia villera. Ah, ya, claro. Esa es una delicia, me encanta la cumbia villera. ¿Cómo eran los perros en Argentina? ¿Los perros? Da más gratis y todo ese parche de cumbia. Entonces aquí era cómo hacemos, dónde la metemos. Habían pensado que es súper re... Y alguien dijo, reggaetón y yo pues para el reggaetón cero. Lo más cercano que yo tuve al reggaetón era el general. ¿Ustedes acuerdan? Pero levanta la mano, por eso Leo habla así. Pero levanta la mano si tú estás gozando. Que tenía que rimar como fuera. Entonces por eso Leo empezó a hablar así con la gozata, la bailata. Ah, qué bonito homenaje al general. El general. Y recordemos el personaje de Leo Reyes, porque yo creo que ese fue uno de los grandes personajes. Aquí está cuando se enamora. Sí, recordemos. De Pilarica. Pilarica que era su amigo. Pilarica, qué divina. Pilarica, por favor, váyase. Si es que me desconcentra y pierdo el ritmo de mi rutina. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Lo que más me gusta de ti es que cuando dices mentiras se te crece la nariz y se le va a bañar ese terroncito tan lindo que tiene. ¿Qué está haciendo acá? Yo vine atrotada. Ay, ¿en serio? ¿Sí? Sí. No le creo. ¿Sabe qué? La verdad fui una aulara con usted, ¿sabe por qué? Usted y yo tenemos una conversación pendiente desde la otra noche. No, de la otra noche me pareció tenable. Oiga, pero un poquito acaban dándose trompadas. Pero mami estaba pa'l cielo, iba llorando. Si antes ganaron. Bueno, ganó su amigo. Ahí, a ver. Mateo, no. Qué bien. Qué bueno. Qué linda esa pilarica. Sí. Margarita es preciosa. Hermosa. Se casó con el... Con... Michelle Brown. Michelle Brown. Sí, exactamente. Con ese señor. Exactamente. Ese señor. Ese, sí. Oiga, pero esto fue un totazo, ¿no? Sí, eso fue una locura. Nosotros, cuando nosotros empezamos a ensayar y empezamos a grabar, me acuerdo que un día, después de un ensayo, Enrique y yo nos fuimos a tomar un café y Enrique dijo, marica, ahorremos, güey, ahorremos porque esto no lo va a entender nadie, esto está muy feo, esto está... Y claro... Carriazo, carriazo que tienes. Y porque el canal venía de novelas así de Julio Jiménez, dramática, ser humor. Y nosotros, no, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Y todo es, bueno, que nos queden dos meses de trabajo, perfecto, ahorramos. Montó la papelería al lado de la universidad, la miscelánea, y arranca esta vaina y se vuelve un hit y terminamos dos años grabando, 232 capítulos. ¿Por qué nunca lo ha sido? Increíble. Y lo que comentaba, en la parte musical, no solamente iban a los conciertos donde Connie cantaba sus canciones y usted solamente estaba con una sola canción, sino que incluso estuvo en conciertos de Daddy Yankee. Eso es lo mejor, pobre, cuando me llaman a las dos de la tarde y me dicen, no, que Daddy Yankee aceptó que usted le abra el concierto hoy en el... Cuando Daddy Yankee, Daddy Yankee. Y que todavía. Gasolina. Gasolina, el jefe. La gasolina, sí. Llego yo al campín, me cambio la vaina, y de pronto llega alguien y dice, no, que la manager de Daddy Yankee dice que no, que ni por putas. ¿Que quién es usted? Y yo, tiene toda la razón. Soy yo para cantar ahí. Y yo me empiezo a cambiar y me dice el productor, no, 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 ya está la móvil de RCN, ya están las cuatro cámaras, papi, a cantar. Y yo, marica, no me haga eso, que la gente viene a ver a Daddy Yankee. No, hágale. Y salgo yo, marica, 45 mil personas. Buenas noches, Bogotá. Canto la canción y pues la gente se la sabía. La diosa coronada. Ahora sí, otra vez. Otra vez, otra vez. Venga, venga, venga. De acuerdo, de puta, tengo nervios. Porque tengo goleito y nos vamos a gozada con esa coronada. Tengo enamorada. Voy, voy, voy. No, pero escuché esto. Termino. O sea, ya terminé la canción. Me voy. Otra. Y yo decía, no tengo. Entonces el productor me dice, grabe la otra, gántela otra vez. Me la he hecho por segunda vez y otra vez. Por tercera vez. ¿Qué? Por cuarta vez. Y ya iba pa' la quinta cuando llegó un man de seguridad. Era de Yankee. Me saca, güey. Ya no me apague el artista. Cinco veces, Marietta. Y la gente la ha cantado. No, estaban, era borracho. Por eso digo que yo robé mucho con esa canción. Pero debería. ¿Y no la tiene en Spotify? Debería ponerla. Póngala. A lo bien, debería ponerla. ¿Y YouTube? Por eso ahí te apague. Con video y todo. ¿Cómo va la regalía ahí? Yo la ayudo ahí, mi hijo. Marocó, el mercado de ideas. Ya dice, nosotros tenemos una influencia buenísima, ¿no? Una parábola. Tenemos ideas, pero ninguna nos funciona. Claro. Oiga, para seguir en la tónica musical, saltemos del reggaetón a las baladas. Porque en el 2016, carajo, en el 2016, gana el casting para hacer la vida del divo de Juan Gabriel. Gran papel. Y dice, no sé, me imagino que de pronto allá en México decían, bueno, ¿y dónde salió este colombiano? Ya sí fue así. Ese papel era para que lo representara un mexicano. Ah, bueno, en el casting también participó Juan Gabriel, ¿verdad? Él escogía todo el tiempo. A mí me llama mi manager y me dice, oye, hay una, yo le entendí, hay una escena de Juan Gabriel para una serie. Y yo, ah, que sale una vez. Yo preparo el casting y lo mando. Y me llama a los ocho días y me dice, no, 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 que Juan Gabriel quiere que sea mexicano. Y yo, ¿por qué Juan Gabriel? Me dice, porque la serie es de Juan Gabriel. Yo, ay, güey, puta, la que me salvé, güey, o sea, yo estaba pensando que era una escena, iba a la silla y me devolvía. Y a los quince días me llama mi manager y cuando un mexicano te dice, ¿qué crees? Es porque algo pasó. ¿A poco? ¿A poco? Sí, más o menos. ¿Qué crees? Y yo que no, que no encontraron al actor y que Juan Gabriel dijo que sí, que tú, que te esperamos el lunes acá. Eso era un jueves y yo me acuerdo que yo salí de una cita, llamé a una señora y le dije, por favor, venga, préndame el carro cada ocho días. Empecé a hacer todo y era a la una de la mañana, llegué y me acosté en mi cama y dije, ay, marita, ¿en qué me metí? ¿Qué es esta bella tan loca? Entonces llamo, me mandan los libretos y el lunes viajo a primera hora a México. Yo llego a México, ellos ya estaban grabando la serie. Llego al rodaje y nadie me pelaba, marita. Yo solo escuchaba como, ay, ahí está el colombiano. ¿Cómo se siente? Allá está el colombiano, allá está el colombiano. Allá está el colombiano. Todo colombiano, todo colombiano. Tal cual, igualito. Llego, hablo con el director, pruebas de maquillaje y tuve 20 días como para ensayar. Y llego, me llega mi primer plan de grabación y veo y dice. Pero a todas estas, ¿conociste a Juan Gabriel? No, no pude. Ahí no existía. No, nada. No, porque siempre nos cruzábamos. O él estaba en el DF, o él estaba, sí, una lástima, pero mejor. Yo me hubiera muerto del sus, imagínese uno estar ahí. Claro. Disfrazado de Juan Gabriel y que llegue Juan Gabriel. Como que, ¿qué onda? ¿Cómo lo saludo? Órale. ¿Y cómo le doy la espalda? Ah, pero no hable mal de la gente que ya cerró local, ya cerró local. Déjelo quieto por allá en las profundidades. Perdón, en las alturas. Pero sí recibió el feedback de sí, de lo que él iba pensando, sí. A mí me mandaron 15 audios de entrevistas que hicieron para sacar los 12 capítulos. Entonces, esos audios son maravillosos porque él empieza muy serio, muy puesto, como hablando, y con los minutos se va soltando y empieza uno a escuchar a Alberto Aguilera. Lloraba porque se acordaba que un árbol que había en su casa lo cortaron muchos años después y él en ese árbol había jugado con la hermana y en la entrevista era muy, muy sensible. De ahí me pegué para el acento porque él es del norte, pero es de Michoacán. Es como decir que él era costeño, pero de la Guajira. Un acento típico mexicano. Exacto. Las ches eran súper complicadas, las terminaciones, como lo armaba. Y era más de chupame este penco, más bien. No. O de huele melano, ¿qué era? Ay, 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 pero... No, yo pregunto, yo pregunto. ¿De dónde era? No, no, de Ciudad Juárez. Era el divo de Juárez. A ver, a ver, el divo de Juárez. Pensemos un poquito, ¿no? Pero Juárez no es un cantante. No, de Juárez. 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 Déjelo así, déjelo así. Sigamos, Julián. Pero, ¿cómo construye usted ese personaje? Cuéntanos. Porque es sensible, o sea, ¿a qué acude usted? Porque, pues, es un hombre gay, mexicano y, bueno, ¿cómo hace eso? Es que lo bonito de la serie es que nos enfocamos en Alberto Aguilera y no en Juan Gabriel, porque Juan Gabriel lo conocemos todos y es uno de los personajes latinos más imitados en cualquier show de imitación siempre hay un Juan Gabriel. Siempre. O tres. Es impresionante. Entonces empezamos con las entrevistas a escuchar al verdadero Alberto Aguilera. A la persona, no al personaje. Y es impresionante porque él era todo lo contrario. Nótese la acotación que dice. El conocimiento. Tremenda frase. Profundo. Profundo. Para el libro, para el otro libro. Y él era todo lo contrario a Juan Gabriel. Él era retraído, era súper nervioso, tenía muy pocos amigos, por ejemplo. Porque cualquier amigo, él dejaba de ser amigo de alguien porque lo invitaba a tomar un café y le cancelaban diez minutos antes, lo sacaba de su vida. Ay, sí. Entonces eso hizo que el personaje se volviera súper interesante para hacerlo así. Entonces le bajamos al tema. El tema de la sexualidad no era tan importante como realmente lo introvertido que era. Era importante porque él asumió una sexualidad en un país muy machista. Desde siempre. Imagínese lo que, si hoy en día es un país muy machista, imagínese. Y muy mal tratado. En los 50, en los 60, en los 70. Uy, sí. La familia, él tuvo dos hermanos que lo cogían a palo y le rompían la cara para que se le quitara lo amanerado que era. Hágame el favor. Cuando él empezó en su carrera y empezó a cantar, le amarraba, eso no lo hicimos en la serie, le amarraban los productores las manos para que no se moviera, para que aprendiera a estar quieto. En esa época estaba de moda los cantantes que no se movían. Hasta que él un día dijo, eso no soy yo. Y empezó a hacer lo que disfrutamos. Y esas historias las contaba Juan Gabriel sobre un libro. Impresionante. ¿Y tú tenías esas grabaciones? Tenía esas grabaciones y sobre todo, ¿a quién le escribió las canciones? Ah, sí. Le dijo, ya no eres mi manager y fue la época donde él cayó y lo robaron y quedó en bancarrota. Y vuelve y llama a su ex amor y le dice, te necesito en mi vida y quiero que me vuelvas a manejar. Y le escribe, querida. Dime cuándo tú vas a volver. Ay, canta, canta. Hablemos de esa parte musical, porque si cantaba Juan Gabriel tiene una polícia, ¿no? Yo pensaba que querida, era una de las historias de un machetazo en la cabeza, que fue una herida muy grande. ¿Qué herida? No, para eso. ¿Para eso te rompió? ¿Para eso? ¿Para eso? La tremenda pregunta. Yo aprovecho para salir de dudas incógnitas que he tenido todavía. Si quieres salir, salga, pero del clóset. Bueno, la parte musical ahí. Pues yo en las escenas cantaba encima y muy mal, obviamente, por un tema de movimientos, porque se nota cuando no hablas, cuando sí hablas. La idea era conseguir un doble, pero los productores y Juan Gabriel encontraron cintas originales de los temas, cantadas por él en los 70, y esas las que se usaron. Por eso parecen diferentes, pero es él. Que tenía otra textura porque la voz era... Era diferente o había sido una versión que no le habían aprobado para los discos. Entonces le dio ese color tan bonito a la serie, porque usted escucha las canciones de la serie y es como, sí, es esa ahí, pero porque suena así. Es diferente, sí, claro. Pero es la voz de él. Escúchela. Pero, por ejemplo, Amor Eterno, ¿de verdad para quién fue? Para la mamá. Ah, no, no, no. Amor Eterno, no. Para su madre o la mamá. No, Amor Eterno es un tema. Lo que pasa es que, por ejemplo, esa tiene un mix, que es entre una pareja y una despedida a la mamá, pero hasta que te conocí, por ejemplo, si es a la mamá. Escuchemos eso. Hasta que te conocí, precisamente. Una cosita que les quería contar, mi primer día de grabación, me ponen a cantar esta canción en una escena, que es cuando Juan Gabriel vuelve al Noa Noa ya famoso. Esa fue la primera escena. Entonces llamo yo al productor y le dije, o sea, ponme una escena, Juan Gabriel, caminando por el barrio. Pero tú no vas a cantar. O sea, una vez y unas escenas con la hermana, donde él le dice a la hermana, mi mamá me odia. No, 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 tenemos que salir de esas escenas. Yo llego, nadie me hablaba, nadie del equipo me hablaba, nadie. Empiezan a alambrar, a ponerme el micrófono. Tengo un pinche colombiano. Y el sonido me dice, termina de alambrarme y el hijabeta me dice, vamos a ver con qué sale este cabrón. Yo tenía un saco manga larga, me salía el sudor por las mangas, me tocó tener, hay fotos, tengo kleenex en la mano porque yo sudaba y sudaba. Hago la primera escena, hago esa escena cantando hasta que te conocí. Yo tenía unas luces, no sé, que yo no veía nada y de pronto se me acerca el director de atrás y me dice, ¿te molesta si la hago otra vez? Yo, no, 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 dale. La vuelvo a hacer y de pronto veo como encendedores prendidos y yo, ah, debe ser que le están haciendo planos a los encendedores, qué sé yo. Y me dice, ¿puedo grabarla una tercera vez? Y yo, sí, claro. A lo Daddy Yankee. Y termino, y termino de, apagan las luces, estaban las chicas de maquillaje, las chicas de vestuario y los chicos de luces atrás, emocionadísimos. Se me acerca el desonido y me dice, te la mamaste, cabrón, te la mamaste. Hoy en día somos amigos en Facebook y todo. Y el productor me dice, nosotros te pusimos ese plan porque no estábamos seguros todavía y si no salía, si eso no quedaba bien, te íbamos a cambiar porque pues es un proyecto muy grande. Me salvé. O sea, esa era la prueba del juego. Esa era la prueba real. Dios. Y ahí usted se la sabía, obviamente, se sabían las canciones. Es que yo siempre he sido fan de él por mis abuelos y mi papá. Escuchaban Juan Gabriel todo el tiempo. No, igual en ninguna casa colombiana no se ha escuchado Juan Gabriel. Claro. Sí, total. No, impresionante. Y aparte era súper obsesivo. Entonces yo llegaba a la casa en México, donde me quedaba, y escuchaba todo el día o toda la noche las canciones o la canción que tenía el otro día con la versión que era para hacerla. Me subía al carro. El pobre conductor estaba podrido. Yo creo que lo odiaba ya Juan Gabriel. De tanto darle. Darle a Juan Gabriel. Y cuando estaba en el camerino, escuchaba las entrevistas para el acento, el acento, el acento. Y en México hablaba con acento mexicano todo el tiempo, porque sí tenemos diferencias con el acá, con el aquí, que se nota mucho que uno es colombiano. Entonces a veces como que se me iba un aquí o un acá y teníamos que repetir. Julián, y definitivamente estos papeles así de caracterizar personajes que ya existen o que existieron, son los que más le gustan o prefiere a veces también que pronto le salgan con algo nuevo, con alguien que se inventó un diuretista. Un Leo Reyes. Un Leo Reyes. Por ejemplo, un Leo que es nuevo y que le toca a usted agarrar de otras cosas, como construir el personaje. Como pregunta muy buena. Qué linda pregunta. Pásalo por escrito tan profunda. Mándale un fax. Dile, cuéntanos. Mándale un fax. Cuéntanos, cuéntanos. Danos tu versión. Claro que sí. Verga, le olvidé la pregunta. ¿Qué decías? Me repites la pregunta. Me repites la pregunta. Es que el tema, el tema de personajes que ya existen, como el de Juan Gabriel o el de Carlos Castaño, tienen un problema y es que está en una línea muy delgada donde uno, a Juan Gabriel lo podíamos llevar a la imitación. Y es gravísimo. No quiero decir que los imitadores hagan un mal trabajo. El trabajo de los imitadores es maravilloso. Lo que pasa es que la imitación solo tiene una gama y la imitación se queda en una sola. En el chiste, por ejemplo. Oiga, pero el televidente está esperando la imitación, creo, ¿no? El televidente espera que se parezca. Claro, el papel es bueno si se parece al real y eso es un tema fregado. Claro, pero entonces si uno se va a la imitación, mata al personaje. Porque entonces siempre tienes que hacer el mismo chiste, la misma postura, porque ese es el secreto de la imitación. Y para el entorno hay poco aporte. Y hay poco aporte. Entonces, ¿cómo hace uno para qué? Una cotación impresionante la que puedo hacer. No, muy importante. No me lo distraiga tanto que me está dañando la pregunta. En cambio, por ejemplo, un personaje como Leo Reyes, uno sí puede especular hasta lo profundo. Entonces, por ejemplo, Leo Reyes con Mario Rivero, él me ayudó muchísimo y me dijo, piense que Leo Reyes es un niño de ocho años. Por eso él se pegaba y lloraba y decía, no me da liado, no me da liado. Y se la pasaba todo el tiempo. Entonces uno especulaba hasta la esquina más profunda porque es un personaje que estás creando. Pero, por ejemplo, con Carlos Castaño uno en qué puede especular. Y era peligrosísimo porque en el fondo no lo quería criticar, pero tampoco quería mostrar que el man era uno A, porque no lo era. De verdad. Entonces esa es la gran diferencia y lo más complejo. Los personajes reales son súper complejos con eso. Este actor español que hizo de Cantinflas, por ejemplo, el man es un genio. Claro, y como Nacho Vidal, que aprendió a especular muy bien. Sí, tiene una serie bonita en esta clase. Es muy buen actor. ¿Cómo se llama? Es un actor de vergadura, sí. Que Nacho Vidal, que aprendió a especular muy bien. Y es un ejemplo de todos. Ah, ya, ya. No hay derecho. Oiga, hablando de actores, imagino que trabajar con Enrique Carriazo, su papá en Los Reyes, no sé, hay mucha improvisación o sale algo de pronto en algún momento, ¿verdad? Enrique tiene una particularidad y es que él, por ejemplo, no se ríe en escena. No. Entonces nos hacía reír, todos llorando y él así. Y nos miraba y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cortaban y se reía. Entonces hay muchas escenas de la novela que cuando la repitieron y yo las veía, todos éramos así. Yo me la pasaba todo el tiempo así o me volteaba. Porque aparte tiene una cosa que es maravillosa y es, sin salirse del personaje, improvisaba con el personaje. No era Enrique haciendo chistes, sino era Beto. Era Beto. Hablando como Beto, haciendo sus entradas. Cuando goía el triunputador. Ay, no. El triunputador era muy bueno. Y eso de que yo soy un presidentino puto. El boy es... El pégueles de él. El pégueles de él. El pégueles, sí, claro. Las frutas y verduras que siempre... Sí, que siempre el chiste no salía de ahí. Las frutas y verduras. No, no hay derecho. Y muchas cosas que nos quedan a los colombianos y a veces no sabemos de dónde viene. Y mucho viene de eso. El bolso. El pégueles. ¿Por qué no es serie? ¿Por qué no la han puesto nunca en una plataforma? Porque son 232 capítulos. Ay, hermano, pues yo me los veo todos. ¿Pero cuántos tiene Betty, por ejemplo? ¿Betty, sí? Claro, pero el tema es que lo que están haciendo en las plataformas es meter productos de 60 hacia abajo. Y ya más, es muy difícil, es que verse 200. Yo le juro que ponen a los reyes ahí y le va bien. Oye, en Argentina, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Los Pels. Ah, Los Roldán. Ah, Los Roldán. Los Roldán. Los Pels eran otros, sí. Y Leo era rasta, le gustaba el reggae y la cumbia. Era muy divertido también el de allá. Que allá le fue muy bien. Bueno, yo quiero cambiar, y ya que estábamos hablando de Carriazo como el gran actor y también un poco padre en Los Reyes, pues hay que hablar del gran actor que fue Edgardo Román, su papá, Julián. O sea, que lamentablemente se nos fue hace un poco más de un año. Ustedes trabajaron juntos en Guajira. ¿Qué recuerda de trabajar con su papá, sobre todo porque estuvieron en esa misma serie juntos? ¿Y qué recuerda de Edgardo todavía? Me imagino que guarda sus enseñanzas, sus aprendizajes. Sí, él era... Nunca fue mi papá en grabación ni en el trabajo. Siempre era como un muy buen colega. Eso es lo que yo recuerdo de él. Era muy generoso. En Guajira la pasamos muy bien. Una sola vez fue papá. Una vez que me le perdí, me fui al cabo de la vela como seis días y volví. Y estaba histérico. Estaba bravísimo. Y ese mismo día teníamos una escena donde él tenía un palo de mando y me tenía que pegar. Y entonces Pepe dice, no, no le va a pegar. Entonces mi papá dice, listo. Entonces al principio usted se agacha, yo lo tiro arriba. Cuando usted se pare, salte y yo le tiro abajo. Listo. Grabando, me agaché y tú me la espalda. Salte, tú me las piernas. Muy bien. Hice el castigo. Termina la escena y me dice, la próxima vez me avisa cuando se vaya a ir seis días. Qué bueno. Julián, ¿y para usted cuál fue el papel de su papá? Uy, él tiene unos maravillosos. Él tiene un monólogo que en teatro que no se vio mucho, que se llama Sobre el daño que hace el tabaco, que es un monólogo de Chejo, que es la historia de un anciano que va a dictar un taller sobre el daño que hace el tabaco, pero cuando empieza a contar su vida y a decir que su esposa lo explota y que lo hace hacer estos trabajos cuando él no puede ni caminar y termina contando su vida de tragedias y el monólogo termina con un ruido atrás y él dice, ay, llegó mi esposa, cualquier cosa, yo les hice la charla sobre el daño que hace el tabaco. Un personaje precioso que lo vi muchas veces. Y en televisión yo creo que sin duda a Gaitán. Ese trabajo de él es impecable. Por lo que les digo, él estuvo en una línea muy jodida. ¿Cómo hacer un personaje tan jodido y no llevarlo a... O lo amamos completamente o nos... Es que la imitación lleva a la burla, al chiste. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Es que ahí me pasa, cuando yo me acuerdo de Gaitán, me acuerdo de su papá. Impresionante. Cuando yo veo el billete de mí, le veo a mi papá. ¿Es su papá? Es impresionante. Claro, claro, es el billete de mil. Así es. Y yo me acuerdo de ocho años, de siete años, mi papá en el garaje de la casa, diciendo los discursos de Gaitán, ensayándolos para el día siguiente. Se preparó para ese papel. Lo de la voz es impresionante. Hasta que cuando le salió, tuvo que decir una emoción muy brava. Tremendo. Pero, por ejemplo, lo que hizo con la voz es maravilloso. Porque Gaitán tenía una tesitura muy especial. ¿Una qué, perdón? Tesitura. Tesitura. T-H. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. No lo va a encontrar nunca. Gaitán tenía operación de cornetes. Cornetes. Y tenía placas. Y eso hacía que tuviera un tono de voz especial. El tono que escuchamos de Gaitán toda la vida. Y mi viejo logró ese tono. Es impresionante cuando uno lo ve en la serie. Porque en la serie entonces es mi papá haciendo el discurso y de pronto hacen barridos a los discursos originales. Se llamaba discursos en vibrato. Impresionante. ¿Qué es lo que más extraña de Edgardo Julián? No, pues la cotidianidad es muy difícil, es muy difícil. Cuando mi papá se muere, los primeros seis meses, yo agradecí mucho, va a sonar cruel, pero mi papá estaba con muchos dolores desde hacía tres años. La estaba pasando fatal, era un cáncer en los huesos. Entonces, los últimos días, lo único que nos decía es estoy muy cansado, esto no es vida, esto no es vida, esto no es una forma digna de terminar mis días. Y cuando murió descansamos mucho. Y como a los seis meses es como, puta, me hace falta. Y me acuerdo porque lo iba a llamar. Es una locura cómo funciona la mente. Me acuerdo que me pasó algo y le empecé a marcar. Cuando, ay, marica, este man está muerto. Este man ya se fue hace seis meses. Y a los seis meses empezó un duelo, extrañarlo. Yo no había vuelto a la casa de él en Fontibón. Esa casa la habíamos dejado cerrada un pedazo y la escuela. Entonces, volver a la casa, recoger las cosas de él. ¿Esa fue la casa del patio? La casa de él, la casa de Fontibón, que hoy en día es la escuela, todavía está funcionando con su nombre. Entonces, extrañarlo muchísimo. Cuando empiezo proyectos nuevos, él era mi coach, siempre fue mi coach de actuación. Entonces, cuando yo empezaba un proyecto, lo llamaba. Y nos sentábamos horas a hablar del personaje, por dónde iba. Eso ya no lo tengo. Entonces, ahorita que hicimos esta obra, que estoy haciendo de 25 cosas, volvió y me pasó. Que fue como, ay, marica, yo tengo que llamar. Ay, no, este man. Puta, es horrible. Eso es, mientras empieza uno, como que la cabeza ya empieza a soltar. Pero quiero decir que es más nostálgico que doloroso. Porque es que mi relación con él fue maravillosa. Amorosa. Porque la relación fue amorosa, por eso el recuerdo no es doloroso. Háblatelo ahí, por favor. El imaginador de este video. Vesceler. Encuentran frases como, ¿cómo fue la frase? Uy, no me la ponga tan buena. Te me olvidó. No me va a acordar lo que hace dos segundos. Tiene problemas de memoria temprana. Transformate. ¿Hay algo para que, por ejemplo, para esas personas que quieren cambiar de sexo? Transformate. No, pero por ejemplo, frases como esta. A ver. No cambies para los demás. No cambies de religión, de creencia, de trabajo, de pareja o de look. Nunca equipo. No cambies más. Transformate. Solo así alcanzarás la vida que mereces. Bueno, usted. Muy bien. Ya en librerías, ya en librerías. Bueno, Julio hablaba de 25 cosas. Entonces, hablemos de esta obra de Fabio Rubiano. Están en temporada. 125 cosas tenía, mi amor. No, esa es otra cosa. Muy divertida. Están en el Teatro Petra. Estamos en Petra, sí. Ah, vea. Petro, Petra. Mira, todo muy pegado. Mira. Todo muy sacado. Teatro Petra, Petro. A mí me encanta que todo el mundo dice, ¿ustedes hicieron ese teatro por Petro? No, este teatro existe hace 37 años. Pero no importa. No importa. Está perfecto. Esta es una apuesta de Fabio muy interesante. La dramaturgia de Fabio Rubiano siempre ha sido muy cercana a la realidad. Labio de liebre, historia de una oveja. Labio de liebre habla del perdón de las víctimas a los victimarios. Historia de una oveja es la historia del desplazamiento de una familia por Colombia. Cuando estallan las paredes. Y Fabio dijo un día, no quiero que todo mi trabajo se quede en esto porque empieza uno a estar muy cómodo. Ya sé cómo escribir esto. Y dijo, voy a escribir una comedia. La zona de confort. La zona de confort. Y escribí una comedia que no se aleja de la realidad, pero es comedia abiertamente. 25 cosas es la historia de una mujer que se despierta un día sintiendo que es otra persona. Y su familia todo el tiempo le está diciendo, no, tú odiabas a los extranjeros. Y tú eres homofóbica. Y la persona, no, todo lo contrario. Yo amo a los extranjeros. Entonces toda la obra se va en 25 cosas que están entre el público y el escenario mostrándole a este personaje para que recuerde su memoria. Uy, qué bueno. La recuperes. Muy divertida. ¿Cuándo? ¿Qué días son? Estamos de miércoles a sábado en el Teatro Petra. Estamos esta semana y terminamos el sábado santo. También está Tucumanian. Está Tucumanian. 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 O Jacks, como le dicen que le encanta. Que también tiene, es muy bueno en TikTok. Es muy bueno. Muy bueno. Y el humor de él es maravilloso. Y es la voz de, él es la voz del protagonista de mi primera, la primera vez. Ah, de esa es ahí. Ya descubrimos que fue. Ya vea, es ella. Habla por este. Es este, ya, ya, ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. ¿Tú, ya, 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 ya. ¿Tú, ya, 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 ya. 3, 2, 1, ya. También es la voz de la conciencia, pues, de ya grande, del protagonista de la primera vez, que es una de las mejores series. Divina esa serie. Muy buena serie. Muy buena serie. Buenísima. Oiga, no me perdonarían si no le pregunto a Julián sobre su novia. A mí me da mucha risa porque hay un titular que siempre dice... Pero miedo. No sé, no sé, como que te caería si sabes quién es el novio de... Muy linda esa, además. Es que se me olvidó. Juliet. De Juliet. Juliet de... Julián y Juliet. De Pardío. Pardío le dicen. Pardío. Julián y Juliet. ¿Usted ha visto esos titulares de Pulso? Se morirían, si sabes... No, no, le morían esos pasquines. Cayó en desgracia la pobre actriz. Sí, sí, sí. No más esos pasquines. Lo que faltaba. Bueno, ¿hace cuánto Julián anda con...? Bueno, ya... ¿Seis años? ¿Seis años? Seis años, seis años. Mucho tiempo. ¿Cómo se conocieron con Juliet? Nosotros... Yo la conocí haciendo el general, la historia de Chávez. El general. El general. El general. La historia de Chávez, la de Andrés Parra. Ah, sí. ¿Se acuerdan? Comandante. El comandante. Ah, el comandante. Gracias. No, no, sí, sí. El comandante. Ahí la conocí. Ella hacía un personaje. La conocí un día, grabamos un día y... ¿Usted era como el segundo ahí de Chávez? Yo era así. ¿Los lechocúpido? ¿Los lechocúpido? Ok. Sigamos, sigamos. Entonces, nada. La empecé a seguir en Instagram. Empezamos a mandarnos mensajes. Y terminamos un día en una comida que hizo Andrés en su casa. Y ahí empezamos a hablar y ya han pasado seis años. Seis años. Tenga su guarapaso. Seis años, pobrecita. Pobre, pobre. Bueno, momento de presentar nuestro Cucho Quiz. Aquí está. Existe una palabra que separa el joven del bien. Cucho. El hoy del ayer. Cucho. El presente del pasado. Cucho. Solo si usted responde acertadamente las siguientes preguntas, podrá recibir el calificativo de... Cucho. Este es el Cucho Quiz en el Zoológico de la Mañana. Bueno, sometemos al Cucho Quiz a Don Julián Román. Tengo miedo. Escuche, bueno, escuche esta canción. La pregunta es, famosa serie de televisión que comenzaba con esta canción. A ver. Los años maravillosos. ¡Eso es corte! ¡Con Kevin Arnold! ¡Con Kevin Arnold! La novia era preciosa. Winnie Cooper. Winnie Cooper. No, pero me quitaron las preguntas. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Haga cuenta! Eso lo editamos. ¡Cambiámosla! ¿Cómo se llamaba? ¡Cambiámosla! ¡Cambiámosla! ¿Cómo se llamaba? No, no, tranquilo. ¿Cómo se llamaba el osito anaranjado? Bueno. Pregunta, pregunta, pregunta. Deben recordar nuestro concursante, Julián Román. Deben recordar el mito popular detrás de Josh Chaviano, quien hizo el papel de Paul Pfeiffer en Los Años Maravillosos. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál fue el rumor que se hizo popular sobre Josh Chaviano? Bueno, bueno. Creo que lo... ¿En la serie o en la vida real? En la vida real. En la vida real. ¿No se acuerda? Ah, sí, ya sé. A ver. Que era el músico, el... The Beautiful People. ¡Ay, eh! Ah, claro. Quiero a Meryl Manso. Meryl Manso. Correcto. Y yo muchas veces pausaba y decía, no puede ser. Oiga, sí. Oiga, sí. ¿Verdad? Dice Fred, Fred Savage, dice que en una oportunidad conoció al real Marilyn Manson y le dijo, recuerda que trabajamos juntos. No se olvide. De broma, no se le olvide toda esa cuestión. Claro. Bueno. Ah, bueno. Bueno, la pregunta puede ser, nombre de la actriz que realizaba el papel, si recordamos a Fred Savage, el nombre de la actriz que hacía el papel de Winnie Cooper. Uy, no. Uy, así la complicó. Ay, sí, de loca. Tenía unos ojos así divinos. Sí, toda orientalita. Orientalita, sí. No, no, no. Hasta allá no llego. Corchao, corchao. Pero bueno, con dos se gana el título de Cucho. ¡Bien! El nombre Danica MacKillard. Ah, fácil. De las MacKillard de... De Sonson. De Sonson. De Sonson. Lo que pasa es que uno a veces se aprendía los nombres de los actores porque... Ah, no, sí, claro. Como lo pronunciaban en el doblaje. No, en el doblaje los pronunciaban en español. Claro. Entonces uno, ah, Melisa Edrich. No, pero eso nos hizo mucho daño porque yo hasta muchos años después pensaba que The Night Rider era el auto fantástico. No, pero Night Rider, el auto fantástico. ¿Y dónde me deja el hombre nuclear? El hombre nuclear. ¿Por qué el hombre nuclear? Había un locutor en off que decía, por ejemplo, por ejemplo, por decir algo, Jorge Enrique Bello en el papel de Jorge Enrique Bello. Así más o menos decía. Ay, ay, ay. Bueno, dejemos así el asunto. Pues yo dije que era un ejemplo, por decir algo. Sí, voy a decirle algo. Mi pregunta de cierre, Capi. Sí. El papel... A toda una vida, Jorge. A ver. Jorge Enrique Bello siempre hace Jorge Enrique Bello. Yo no lo dije. Sí, pero es total. Eso, que me de un invitado. Que me de un invitado. No, no, no. Y viene, viene, viene Jorge Enrique. No, eso hay que editarlo. Bueno, no. El papel de su vida, Julián. ¿Después de cuántos años? ¿Usted cuántos años tiene ya? Yo tengo 46. Dios, sí, sí. Bueno. Para ese de 58. Qué gracia. El papel de su vida. Yo sé que cada uno tiene algo especial, pero para usted, ¿cuál es el que más recuerda? Hay uno que yo recuerdo con mucho cariño que es en teatro, que es Crónica de una muerte anunciada. Porque esa fue mi primera hora de teatro profesional, donde me contrataron, donde me pagaron y sobre todo donde viajé. Por primera vez conocí lo que era una gira de teatro, viajar por el mundo. Viajábamos con Fanny. ¿Era con Andrea Guzmán? Andrea Guzmán. Estaba en esa época. Raba alcanzó a estar ahí. Juan Pablo Raba. Nuestro, ¿cómo se llama? Daniela Franco. Senador, no, sino representante a la cámara, Agner Skaff. Skaff. Y viajamos increíble. Y en esa época estaba Fanny. Viajar con Fanny. Esto era, ustedes no se imaginan. Era una experiencia. Metálico. Así presentó a Metálica. Me pasó a la mejor. No, pero la mejor anécdota de ella es haciendo la Celestina. Haciendo la Celestina se le va la letra. Y entonces Santiago Mouris se queda viendo y Santiago le dice su texto. Y Fanny se queda callado y le dice, ok. La Celestina. Ok, la amo, marica. Tuve la fortuna de entrevistarla con el personaje Manolo Zúñiga. Entonces le hice la broma en el Teatro Nacional. Y luego, meses después, llegó a un programa de radio. En donde la tenía al lado. Pero yo estaba en plan de periodista en el programa de radio. Y Vicky Dávila la presenta. Y ella lo primero que dice es mirándome a mí y dice, vos sos un gran hijo de puta. Divina, marica. Era lo máximo esa mujer. Qué maravilla. Qué bueno. Hace poco, en el Día Mundial del Teatro, en la fuga, precisamente, se recordó el legado de Fanny Mickey. Fanny, impresionante. Y se presentó una documental sobre su vida. Es que lo que significaba ella, sobre todo para el respeto a la profesión, es una cosa muy importante. Más allá de verdad lo que logró el iberoamericano, agarrar tres teatros que se estaban derrumbando. Y hoy en día son de los teatros más importantes de Colombia. Lo que ella generó en una sociedad donde los actores eran vistos como esa gente que se dedica a esa cosa, a volverlos profesionales, sobre todo en el teatro. En el teatro. Eso es invaluable. O sea, le recuperó el prestigio a las tablas. Sí. A lo que hay. Qué hermoso. Oye, Julián, y bueno, ya proyectos en televisión. Bueno, no lo hemos vuelto a ver en televisión. Con esos rumores de todo lo que ocurre, dicen que lo han censurado por sus posiciones políticas. ¿Usted cree que es cierto eso? Cuéntanos. Yo creo. Yo creo que puede pasar. Y sobre todo, lo siento más desde que empezamos en el sindicato. El sindicato de actores sí, yo creo que sí generó... ¿Se la están cobrando? Yo creo que puede ser. Decir que no sería tapar el dedo con el sol. O sea, yo hace muchos años no trabajo con las productoras. Todo lo que vengo haciendo, lo vengo haciendo afuera. De Brutas Nada. Ya hice tres temporadas de Brutas Nada. Los caballeros la prefieren Brutas, versión mexicana. Versión mexicana. Estuve la temporada antepasada haciendo El Señor de los Cielos. Y este año estrenó una peli que se llama Al otro lado del jardín, por HBO. Que es una película maravillosa que es la historia de la eutanasia. La historia de un señor que vive con su mamá. ¿Es producción de dónde? Es mexicana y colombiana. Sí, se termina viendo en Colombia, pero lo que decía, las producciones son extraneras. Exacto. Porque aquí se la están cobrando. ¿Es la historia de quién, perdón? Es la historia de una familia, madre e hijo, que viven solos. Y ella empieza a tener una enfermedad terminal y le dice a su hijo, yo no quiero vivir así. Él hace, esto es una historia real, él le hace un cóctel para que ella se duerma y se muera. Y entonces él deja una nota y dice, yo me voy con mi mamá, yo no puedo ir sin ella. Se toma también el menjurje. Y resulta que no le hace efecto y se despierta cuatro días después en el hospital, esposado y acusado de asesinato de su madre. Y toda la explicación que tiene que hacer. Es una historia colombiana. Es una historia colombiana. Yo la oí en un podcast que de paso lo recomendamos Radio Ambulante. Sale esa historia real de él contando su historia. No, 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 pero es tremenda historia. Es tremenda. Qué bien, ¿no? Sí, no, no he parado. Lo seguiremos viendo. Afortunadamente, afortunadamente no he parado. Llevo ya tres años con Petra. Estuvimos el año pasado en España. No, Petro lleva seis meses nomás. Tres años. Y vuelve. Y vuelve. ¡Targuega! Pero bien, ¿no? Camellando durísimo. Feliz, feliz. Haciendo muchas cosas. Qué bueno. Feliz, como hemos pasado nosotros también. Eres feliz. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta en el Zoológico Podcast? Julián, de verdad, un placer tenerlo con nosotros. Un aplauso para Julián. Que nos tiene un gran plan. Nos está invitando a ayudarlo en el trasteo. Así que, bueno, ya salimos de trasteo. Si quieren, feliz. Váyanlas. Las casitas conllevadas. Julián, gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, llegamos al final del Zoológico Podcast. Nuestra invitación a nuestros socios, Deisa. Sí, Capi. Recuerden que tenemos nuestra plataforma Patreon para que ustedes se hagan socios, se suscriban y apoyen también económicamente este proyecto. Entonces, nada, entran a Patreon, ahí buscan el Zoológico Podcast. Ahí están las categorías. Muchos de nuestros socios, bueno, algunos ya pueden venir a vernos. Deisa, no se puede un débito automático para que uno, pues así como que le vaya sacando una... Estamos trabajando eso con el jefe, poco a poco, vamos implementando. Si se arrepienten o se les olvida, pues, ¿dónde? ¿Cómo le cobramos ahí? Esto es calidad. Muchísimas gracias a Origami Producciones, por favor, porque hacen posible esta realización visual. Ya saben, Origami lo buscan en todas las redes sociales. Tienen también la webcam, ellos la pueden para que... Sí, para el OnlyFans. Sí, otro emprendimiento, sí, la webcam, que es la cámara porno que... El jefe y la superestación online. La superestación.fm. También pueden descargar la aplicación para iPhone o para Android o a través de TuneIn, 24 horas. Toda la programación de 88.9, las promociones que ustedes a veces escuchan acá, están rodando 24 horas al día en... ¿Como un motel? Superestación.fm. Y muchísimas gracias y una sugerencia literaria, No cambies más, Transformate, Entrena tu alma. El nuevo libro de Carolina Ortega y Juan Manuel Correal, para que lo compren y lo tengan allí en su mesita. ¡Vamos, vamos ya! ¡Vamos ya! Sí, nos vamos ya y hasta una próxima edición en el Zoológico Podcast. ¡Bravo! El Zoológico de la mañana lo vas a disfrutar Lo vas a disfrutar El Zoológico de la mañana sé que te va a encantar Llegaron los indios Los animales también En el Zoológico estamos Nosotros también También Queremos agradecer a Origami Producciones que hace posible que ustedes puedan ver este video podcast con excelente calidad El Zoológico de la mañana